Como balance institucionalmente podemos considerar que es un balance positivo, hemos logrado varias cosas que nos habíamos propuesto, tales como la jornada provincial de agroquímicos, la jornada de suelo, el foro de asesores fitosanitarios, participación en el Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos. Es decir, institucionalmente nos sentimos conformes, estamos contentos, hemos logrado tener reuniones multitudinarias de consejo directivo, conformar algunas comisiones nuevas como la de Espacio Verde, manejo y regulación de Espacio Verde, que involucra a muchos profesionales que están sobre todo en el área urbana y que quizás se sentían bastante olvidados desde lo institucional. Y desde el punto de vista gremial quizás tenemos algún gustito amargo, porque todavía no hemos logrado poner en marcha algunas leyes que sí nos vendrían, si se quieren, no solo a los profesionales ingenieros agrónomos, sino vendrían bien para la producción en general, para el ambiente, como son la ley de suelo, la ley de agroquímicos, que se pongan en marcha realmente para profesionalizar todas las tareas agropecuarias. En el caso de nuestro colegio tenemos elecciones también el año que viene, cambios de autoridades, pero lo vemos siempre desde el lado optimista, digamos desde el lado de que podemos, nuestra profesión tiene todo para crecer, es decir, todo lo poco que hagamos va a ser un logro. Entonces si nosotros podemos poner en marcha dos leyes, dos o tres leyes que están dando vuelta en la provincia y que no se terminan de afianzar en cuanto a su cumplimiento, como es la receta fitosanitaria, los planes de uso y manejo de suelo, los planes prediales, el uso y manejo de fluentes, nosotros creemos que debe haber necesariamente una oferta laboral muy importante para todos los profesionales ingenieros agrónomos. Y simplemente agradecerle a cada uno de los colegas, darle un abrazo a la distancia y decirles que lo esperamos con los brazos abiertos, que esta es la casa de ellos, que es la casa nuestra, que la única forma de que tengamos una profesión que realmente haga honor a esa resolución que dijo que es de interés público en esta profesión por cuidar el ambiente y los alimentos, realmente ese honor lo vamos a hacer cuando todos nos comprometamos a tener un país mejor, una sociedad mejor y por lo tanto una profesión mucho mejor. Así que saludos a todos los compañeros y lo esperamos el año que viene.